Ser o no ser, esa es la cuestión. Ya te me pusiste todo intelectual y pensativo e introspectivo, mi Dros. Bueno, es un honor, pero de aquí hasta la luna y de vuelta estar en el escorpión móvil contigo aquí, con una celebridad de aquí de este gran país y obviamente no podía faltar. ¡Dros, al volante con el escorpión donado! Sí, señor, coño. Bienvenido. Un placer conocerte. Un momentico, señora, un momentico, gracias. Aquí vas a aprender que soy un verdadero dios, ¿no? Porque aquí se me respeta, es mi pinche barrio. Y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. Todo se para para dejarte pasar. Todo, exactamente. Buenísimo. Entonces no vas a tener ningún problema, ¿ha tenido problemas alguna vez con las autoridades? Aquí no, pero si las tengo ya sé a quién llamar. ¡A huevo! Ya lo vieron, Dros, está de regreso aquí a México. ¿A qué vienes a coleccionar? A los diez más perturbadores mexicanos. Las siete historias urbanas más perturbadoras de México. ¿A ti en cuál te ponemos? En el número uno te ponemos a ti. Número uno, escorpión dorado. Escorpión dorado. Una tarde del jueves del año 2019, si es 2019, no sé. Estaba con el escorpión dorado. Y pronto me di cuenta de que estaba por vivir una experiencia perturbadora. Mórbido y perturbador. Como dicen. ¿Cuándo casaste a este depredador? ¿Cuándo lo casé? Este me lo encontré en el Popocatépetl. Era una noche del miércoles en la Ciudad de México, cuando Dros iba cazando pinches depredadores en el Popocatépetl. Sí, señor. ¿Cuándo te empezaron a gustar estas pendejadas de las leyendas y de los miembros? Toda la vida. Yo era un niño morboso. Era un pequeño hijo de puta que agarraba y me veía. Yo me enorgullecía de saberme todas las de Freddy, todas las de Jason, todas las de Halloween y más. Entonces, bueno, así, desde chiquito, bien morboso, bien sucio. Y bueno, me cambió la vida porque fue un boom. Porque yo tenía un... En YouTube sí, o sea, era conocido. Pero después de eso yo dije, no, me canse esta mierda, ya no da para más. Me atreví a cambiar y mira, me lo recompensó. ¿Eres una de otra cosa a tu canal? Sí, era más de humor, humor negro, de blog. Yo hacía un kamasutra creativo, o sea, todas las posiciones sexuales en YouTube. Video desmonetizado, perdón. Pero hice de todo en YouTube y después dije, no, ya me aburrió, ya no da para más. Entonces dije, vamos a cambiar, vamos a hacer algo más. Empecé con los documentales de terror pensando que iba, que era un salto al vacío, ¿no? Un salto al estanque de tiburones. No vale, me cambió la vida. Sí o no. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, culero? No, no fue pregunta, te estoy diciendo cómo estás, culero. Vale, va. Oye, ¿cómo te tratan los mexicanos? Muy bien, no, no, de verdad que es maravilloso. ¿Cuál es tu audiencia principal? ¿La de México? Ah, huevo, huevo. Pero a ver, la de México, como por 60%, ¿eh? ¡Oh, madre! Sí, 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 sí. Es que somos bien pinches morbosos. Y también tenemos un chico de leyendas aquí. Sí, es muy rico, sí, sí, sí. Que la llorona, que chupacabras. Que la... ¿Has ido a la isla? La llorona, la sayona, sí. Hay que bailar a la isla de las muñecas. No, pero una vez me regalaron una cabeza, en el 2017, también en la mole, me regalaron una cabeza de la isla de las muñecas y yo le pregunté al chico, ¿y cómo hiciste para sacarla? No, nada, sí, por todo de bala, porque está prohibido. Número 3. Número 3. El señor de las aguas. El señor... ¿Qué pasó, señor de las aguas? ¿Eres el terror o qué? Es mudo y pendejo. ¿Se puede saber cuál es tu edad? 36 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué te llevas así con el viejo lesbiano de atrás? ¿Qué pasó? Oye, ¿sí ubicas a este güey? Di que sí por cortesía, va. ¿Quién es? ¿Cómo se llama su nombre? Este cabrón. ¿Qué te llamas güey? Está bien, no importa. Este güey toca, canta en la banda El Recodo. Es el mimoso, le dicen. El mimoso, qué bueno. Sí, no, 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 no. Nos vemos, pa. Número 4. El señor también que vende las aguas. El señor que vende las aguas. Se dice que usa adelantar y que asalta a gente que se las come en las noches de chiquitos. No, 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 nada de eso. Nada de eso. ¿Hay tanguis allá en tu tierra o no? Así. Así sí, cómo no. A ver, vamos a ver si tienen drogas. Disculpe, joven, ¿tienen marihuana? No, sí, no la vendí mucho. ¿Cocaína? Tampoco. ¿Me tan... ¡Estoy consiguiendo drogas y tú me dices que tú te pinches? ¡Qué las drogas, cabrón! ¡Chicada madre! ¡Saca el perico, cabrón! Tú, pendejo, te ves que le metes, cabrón, ¿verdad? ¡Vámonos! Te ves como de... Como que se te hizo agua en la nariz, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento agarraste ese look así como... Como de violador de parque? Como de violador de parque, perturbador. Así lenta... Como de asesino en serio, hijo de puta. Bueno, hace mucho tiempo, más tiempo del que ya personas de nuestra edad nos gusta admitir, cuando el modem hacía... Que tú creías que tú ponías una foto tuya en internet y te salía el asesino serial designado. A joderte. Bueno, yo dije, no, no, me puedo mostrar. Agarré, fui a la escaparata de papá y mamá y me agarré este sombrero y unos lentes más viejos, todo el que más viejo que tú y que yo. Se te entoso directamente. El resto es historia, como dicen. Y ya ese se quedó como el look de Dros. Correcto, correcto. Sí, sí, o sea, se popularizó. Pero como que manejabas un pedo como de anonimato, más cabrón, porque nunca te los quitabas. Pero ya he visto nuevos videos que últimamente ya te quitas la masca. Sí, hace años me la quité, eso es claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, no sé, porque un día me salió el forro de los cojones y dije, bueno, vamos a quitarnos la masca, el sombrero y los lentes. ¿No te estaban clonando o ya te querías volver más famoso o qué? No, no, porque ya, o sea, básicamente se hago todo. Hay gente que me sigue conociendo por el sombrero y los lentes, pero después cuando comencé a hacer más los mini documentales, cuando quería hacer videos serios, me he quitado el sombrero y los lentes. Entonces, como para que la gente supiera. Más credibilidad. Por supuesto. Disculpe, joven, ¿viñetes falsos tienen? Falsos no se llaman didácticos o de juguete. Ah, mira qué bonito. Es decirle las cosas como distinto. No mames, vamos a jugar. Deme uno de 500 y uno de 200. El paquete cuesta 10 pesos. Ah, pues venga. Ah, qué bueno. Así está bien. Chido. Qué buena onda el viejo. Esa fue una buena acción. Esa me dice bien. Yo aquí siempre estoy promoviendo el regateo al revés. ¿Cuánto es lo más? Tienes una audiencia que ha ido modificándose. Sí. Porque al principio el YouTube de la vieja escuela pues te conoció por todas estas cosas. Pero últimamente, ¿qué pedo, güey? Ya te agarras a chingadosos con un chico de youtubers que te tiran mierda. No, 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 no. Bueno, estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de haberme tirado a chingados con gente de mierda. Estoy orgulloso de mis enemigos porque son los rechazados sociales de YouTube. Hasta les agarraste cariño. Hasta les agarré cariño, pero no. La verdad, fíjate tú cómo son las cosas. Puedo entender a esta gente de mierda que vive de los otros youtubers. O sea, hablando de los otros youtubers. Porque si tú odias al youtuber correcto, creces un chingo, ¿no? Pero no me quiero agarrar nunca de eso. Pero estoy con los dos que me he peleado. Estoy orgulloso de los que me he peleado. Porque hasta, o sea, creo que hasta mi reputación subió. Sí, es que el salseo, qué pedo, güey. Y si es una... No sé si de México sea como exclusiva, pero sí es una tendencia de... ¡Oh, el clásico! Agárrate de un güey, una polémica y no me vas a subir como espuma, cabrón. Que te vas... Como parásitos, ¿no? Básicamente. Exactamente. Sí, son remoras, pero eso es más viejo que el hambre. Exacto. En reales, sí. Eso es viejísimo. De televisora barata. De televisora barata. Es muy churru... Es muy churruleto. Pero la otra, la vez que pasó fue porque le contesté a esta empresa de mierda que le tiene mucho cariño acá. Al pinta a la Badabur. Sí. Pero hay gente que me abrace incluso y me dice... Bien, que le tiras mierda. Y luego también en Twitter me dicen... Pero volviste a acogerte a la mamá de... Ya, no te manches con Maxi Vergas. Pero desapareció él. ¡Desapareció! Me lo chingué. ¿Viste? Ya relicuenta. ¿Porque ya no le gustó? Sí, sí, pero desapareció. Qué bien. Me lo deben a mí. Me lo deben a mí, internet. Me lo deben a mí. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el Tutu? Abrí el canal en el 2006. ¿2006? Y en el 2009 empecé a subir vídeos regularmente. O sea, digamos que 10 años en activo. Sí. O sea, prácticamente la primera aparición del escorpión dorado en Tutu hace 10 años también. También. Somos contemporáneos. Somos contemporáneos, sí. ¿Has visto cambiar el pinche Tutu de arriba a abajo? Lo hemos visto cambiar. Lo hemos visto. ¿Y tú cómo te ha gustado o no te ha gustado? ¿Cómo se ha desarrollado? Mira, todo cambia. Pero lo que pasa es que, a ver, Google es como una de esas empresas un poquito culeras que te cambia el decorado pero sin sustancia, ¿no? Ajá. Simplemente quiere cambiar las sillas y la cama del lugar. Nunca mejoró realmente la plataforma y ahorita está esta madre que te están desmonetizando todo. Te desmonetizan hasta los pelos de las nalgas. Te desmonetizan. Yo creo que ya revisé, güey, la mitad de mis vídeos están desmonetizados. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Este no te quepa en duda la vaga de Monetti. Nos vamos a encargar de eso. Que porque la grosería, que porque la canción, que porque el sexo, que porque puta madre. Y últimamente, que porque hablamos de ellos, porque son medio ojetes ellos también, ¿eh? ¿De dónde eres tú originalmente? Yo nací en Caracas, Venezuela. Transilvania. Ojalá, Caracas, Venezuela, paz. Me fui a Argentina a los 25 años y bueno. Ah, Venezuela. Tan buenos políticos que haya ya. Ay, el coño Maduro y te lo juro por la mamá de Maduro que se muera. No mames, cabrón. Es que qué pedo, güey. Maduro, hijo de puta. Me bloqueó de Twitter también, cabrón. Sí. Todo el mío, cabrón, ¿no? Sí, porque no lo puedo seguir puteando. Pero entonces agarré y me fui al Twitter del otro y también me bloqueó. Hijo, te tiene bien ubicado. Me tiene ubicado. Sí, 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 sí. Sí, porque son así de cabrones. Son así de culeros. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Y con este pedo que el apagón que hubo, hijo? El apagón, sí, sí, sí. Porque todavía en México hay personas que se atreven como que a defenderlo. Pero eso, ¿ya cómo defiendes esa pendejada? Es indefendible, pero siempre hay un pendejo. Que somos ya veteranos de Internet, sabemos que siempre hay un estúpido. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo va todo? Ay, esa música está muy ruda. Súbele. Súbele. Me quiero poner loco, güey. Súbele. Pum, pum. Chaque, teque, teque, teque. Pum, pum. Chaque, teque, teque. Oh, oh. Mamá mía. Here I go again. Mamá. Why can I resist you? Ay, mira, el papá, sí. El papá de los helados, como decimos. Michael Myers. Un ídolo. ¿Quién ha sido estos personajes? Es con el que sí te cagabas del chavito. Así que decías, no mames, este me da pesadillas chingas a tu madre. Mira, no es por hacerme la gran vergota, el gran don vergas. Yo no me cagaba con ninguno, pero ¿sabes cuál me daba cosa? ¿Cuál? El de los clavos en la cabeza. Pinhead, fuerte al infierno. Esas películas eran fuertes, pero bastante más que las demás. Vamos a comprar algo con esto. Dale, a ver si cae. ¿Quién me puede dar unas pepitas, por favor? ¿Quién sí? ¿Cuáles damos? Dale el de 500 ahí, directo. El de 500, chingos. Sí, 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 sí. Sí, ten, quédate con el cambio, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver si todo eso es todo. Ten, no, ten, no me pidas fotos, te regalo dinero si quieres. Ten, Angodines, les regalo dinero. Tomen. ¿Qué tal? Oye, ¿nunca has pensado hacer como cine? El día que tengas la oportunidad, por ahí hay cierto acercamiento con Netflix ahora, pero hay que pensárselo, hermano, para que no salga un truño. Cuida con los pinches contratos. Hay que cuidar la marca, papá. Sí, los contratos también. Todo lo que produzcas o produzcan tus hijos por tres generaciones, en todos los medios, habidos y por haber. Per sécula, séculorum, amén. Te cogimos. ¿No te peleas tú, tío, con el pinche, güero? No. Ah, ya son ahora amigos y amantes, ahora resulta. No, pero nunca. ¿Con qué te dan ganas de agarrarte a chingadasos? Con Maduro. Porque ahorita es otro estatus y, bueno, tengo que apuntar a más, que vaya a un youtuber de mierda, a una empresa cagada. Un pinche viejito pendejo, pues, a quien sea. Yo, pues, está bien gordo, hay que darme. Es más difícil que matar un burro a pellizco. ¿Quieres perturbarte, cabrón? ¿Te acuerdas que pasó un pinche sismo bien cabrón en la Ciudad de México hace poquito? Sí. La pinche gente, no sé cómo le hace para lavarle el coco y decirle, sí, sí puedes vivir. Mira el edificio de esta esquina. A ver. Primero, ve los andamios ahí. Esos andamios de madera están sosteniendo así con pinches hilitos ese edificio. No me jodas. Ahorita que nos acerquemos vas a ver cómo está así a punto de tirar. Y la gente sigue viviendo ahí. Y la gente sigue viviendo ahí. Qué huevos, par de huevos hay que tener, ¿eh? Y hay un pinche oxo abajo, cabrón. Entonces, este deporte extremo ir a la tiendita aquí en la... Este deporte... Uh. Ve, ve, ve eso, ve. O sea que... Ve, ve, cabrón. Guau. Ve cómo está hecho mierda, cabrón. Puta madre. No, pero en serio, está resquebrajado. Está resquebrajado. Mierda, pero este tiene la pared abierta, huevón. Y está viviendo ahí la gente. Pero, a ver, que ni Dios... Está abierta la tienda y la gente se mete a comprar. Pero, a ver, ni Dios lo quiera, tocó cualquier cosa. Y si hay otro terremoto, se cae la mierda. Pues... Está así. Es lógico, ¿no? Está haciendo sobre tiempo. No mames, es una pinche mamada. Son las historias del terror de la vida real aquí en México. Dicen que tienes así como 77 videos de adelante. ¿Eso es cierto? Sí. 103D. ¿Tienes 113 videos adelantados? Sí. No mames. Y todavía sigo trabajando obsesivo. Y ahí yo tengo pendejos que no sacan 7 a la semana. ¿Cómo aquí? Nada más ve con lo que te traje aquí a México. No mames. ¿Qué es que me está hablando la señora? Ok. Te estoy hablando de eso que va caminando. Vino maldito. Pinche escorpión de mierda. Sucio. ¿Qué te pasa? Te coge lo que sea, maldito. Es que tú estás viendo a la señora de la vida. Pero me la señalaste. Ok, ya entendí. Oye, eso de los pinches solcitos de este güey. ¡Búsquense un hotel, exhibicionistas! Dale pinche vaco. ¿Cómo va todo después de que saliste de la cárcel? ¡Chingón! Mira. ¡Qué perturbador está esto! A ver. ¿De qué se trata esta? A ver, explica. ¿Qué significa el tatuaje? Para mí, esto ya es algo que ya murió. ¡Chingón! Ajá. El reloj es la hora que yo nací. Y la flor es amor y confianza para mí. Tú le puedes dar varios significados. Para mí, la muerte es casi que llega al 10 para las 3 porque eres bien puto. ¡Pela! ¿Tú qué tatuaje estás manejando? Naomi Everly. Naomi Everly. ¿Eso le dijiste a tu vieja para ponerte los nombres de las novias o qué? A ver, pero tú, interprétale. Espera, préstale tu tatuaje. Interprétale, dos. No, está bien. No, no. Interprétale. Tú eres profesional. Interprétale. No, bueno, la calavera está... A ver, la interpretación no se me da como el culo, pero la calavera está de puta madre y yo también. Me dice aquí. Ah, bueno, aquí también está. ¿Es otra la misma secta? Sí, ¿verdad? Los calacos, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a despedir con el grito de guerra. ¡Coño! ¡Lucha en el estuche! Vámonos, guapas, nosotros las llevamos. ¡Huevos tú! Díjalas guapas, no tú, pendejo. ¡Ay, te gritan de atrás! ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? No, tranquilo, están haciendo pruebas. ¡Ya te están atrapartillando! ¡No, pinches extraterrestres! ¡Corre, corre! ¡Corre, Rames! Que haya llegado a Dross no es una casualidad. ¡Hueves! 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 ¡Hueves!